Hola a todos chavales, soy el XB11 y estoy aquí con Hitman Me dijisteis que subiera Hitman Pues aquí está Hitman Aquí está Hitman A quien le daré el sorteo de lotería este año ¿Qué haces bebiendo a estas putas horas? ¡Eh! ¡No, no, no! Por si acaso Por si acaso ¿Puedo pasar? ¡Uy, que no! ¡Mira! ¡Toma pa' culo ya! Ah, toma por saco ¿Tenéis algún fucking problema? ¡Dame esto! ¡No, no! ¿Qué pasa? ¿Eres malo tú? ¡Oh, toma! Esto es como mola, tío, eh Tranquilo ¡Eh, eh, eh! No te pases de puto listo ¡No, no, 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 no! ¿Sospechoso yo de qué? ¿Si yo no he hecho nada? Venga, fijo una... Madre, tranquilo, tranquilo En serio, de verdad que... ¡Hasta luego, chavalote! ¡Te noqueo! Ven aquí, ven aquí Tú y yo Nos lo vamos a pasar Muy bien Bien Ya malo ascenso Así como quien no quiere la cosa, ¿no? A mí déjame en paz No me ve, no me ve, no me ve ¡Corre! 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 ¡Corre ya! ¡Corre! ¡Abre ya! ¡Fuera! Venga, hasta luego Venga, hasta luego Cowboy de las narices ¿Qué estás haciendo? ¡Da la vuelta, tío! Vale, vale, me voy, me voy, me voy ¡Y una mierda! ¡Vámonos de aquí! Dame este destornillador A top... ¡Va por culo! ¡Tú ha tomado por culo también! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Harto me tenéis! Pero no veis que no ¿Vamos? ¡Hasta luego! ¡Qué guapada! Lo estoy viendo ya ¡Eh! ¡Hasta luego por culo! ¡Que no! ¡Ven aquí! ¡Oye! ¡Cállate! ¿Eh? ¡Cállate la boca! ¿Te queda claro? ¿Guardes alerta de qué? No hay nada que esté alerta No hay nada que esté alerta Te tiro a la puta radio, eh O sea... ¡Ah! ¡Toma por culo! ¡Ven aquí! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Shh! ¡Vale, vale, vale! ¡Aquí está bien! ¡Me la juego, me 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 la juego! ¡Venga, a ti! ¡Ahí va! ¡Jeje! Se me ha quedado ahí mirando a sus sueños Mirando a sus sueños Mirando a sus sueños ¡Ven, ven! Te voy a poner aquí para que no te vea nadie Tranquilo ya, tranquilo ¡Coño! ¡Este es el de los Villas People! ¡Es el de los Villas People, tío! ¡Hala!